¡Pap-pap-pap-pap-pap! Drama total. La guardería. ¡Pap-pap-pap! Muy bien, chicos. Se acabó la diversión. ¡Vuelvan adentro para una presentación de seguridad contra incendios! ¡Sí! ¡Seguridad contra incendios! ¡No me haré joven esperándote! ¿Desde cuándo la seguridad contra incendios necesita toda una presentación? Se enciende la alarma, la cual les molesta. La golpeas hasta que se apaga. ¡Y ahí está tu presentación! ¡Sí! ¡Seguridad contra incendios! Hasta me leí la versión en francés. O hay diferentes reglas para los franceses. O mi francés no es lo que solía hacer. Niños, para esta ocasión especial usé mi corbata de fuego porque nuestro huésped de hoy es la jefa de bomberos, Blaze. ¡Buenos días, clase! ¡Alto, tiras de ruedas! ¡Siguemos! ¡Falsa alarma! ¡Hola, chicos! Jefa de bomberos, Blaze. ¡Donde quiera que voy, la seguridad me sigue! ¡Oh, estás bien, grandulón! ¡Gracias, jefa de bomberos, Blaze! ¡Solo una cosa para agregar! ¡Sí, puedo usar un poste de fuego en lugar de escaleras! ¡Y sí, ese de enfrente es mi camión de bomberos rojo y brillante! ¡Oh! Bueno, suficiente del camión por ahora. Si escuchan y aprenden las reglas de seguridad contra incendios, ustedes podrían ser como yo en un futuro. ¡Pero sí, me preguntaría! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Las cosas están por arder aquí! ¡Mi robot te va a refrescar! ¡Lo siento, fuego! ¡Estás fuera! ¡Yo sería tan genial! Y así concluye la lección de seguridad contra incendios y la prueba de seguridad. ¿Prueba? ¿Cuánto me distraje? Una última pregunta. Si ves un incendio, tú debes... ¡Oh! ¡Salvar tus peluches! ¿Usar Kung Fu? ¿Hasar malvaviscos en él? ¡Mal! ¡Te agachas y sales! ¡Correcto! ¡Te vas y te quedas fuera! ¡Punto extra para Courtney! ¡No! Ahora el niño con más respuestas correctas se convertirá en... ¡El bombero oficial de la clase! ¡Todo el mundo vio mi fantasía de héroe! ¡Yo soy la opción obvia para ser el bombero de la clase! El nuevo bombero de la clase y claramente el único niño que escuchó es... ¡Duncan! ¡Duncan! ¡Jú, jú, jú! ¿Podrías moverte un poco? ¡Courtney! ¡Courtney está a cargo de la seguridad contra incendios! Todos deberán escucharla ya que tienen que... ¡Respetar el sombrero! ¡Respetar el sombrero! ¡Sí! ¡Todos están felices! ¡Buena suerte, Courtney! ¡Adiós! ¿Has notado cuántos crayones rojos hay? ¿Rojo cereza? ¿Rojo lápiz? ¿Rojo fuego? ¿Estás bien ahora? Gracias, Courtney. Aunque no estoy seguro de que yo estuviera en peligro. ¡Ah, ah! ¡Respeta el sombrero! ¿Alguien perdió un crayón rojo fuego? Bien, ya sé que no suelo ponerme tan ruda. Pero ahora que soy la bombera de la clase, a donde vaya, la seguridad me sigue. Aquí está su nuevo hogar, muñecas. ¡Sin salida de incendios! ¡Tendré que arreglar eso! Pero no hay pared. Todo el lugar es una salida contra incendios. Este lugar es estructuralmente inestable. Será clausurado. Pero, ¿dónde vivirán mis muñecas? ¡Respeta el sombrero! Abrieron la puerta del castillo y se encontraron con un dragón que escupía fuego. ¡Respeta el sombrero! ¡Oh, café caliente! ¡Respeta el sombrero! Muy bien, niños. Duerman bien. ¡Fuego! ¡El edificio está en llamas! ¡Los animales se peluche! ¿Qué está pasando aquí? ¡El edificio está en llamas! ¡Fuego! ¡Todos entren en pánico! ¡Al suelo y rueden! ¡Eso fue un simulacro! Si fuera un incendio real, terminarían todos tostados. ¡Quiero ese sombrero! ¡Casi tanto como quiero que Courtney no lo tenga! Pensé que poner a los demás en contra de ella sería difícil. ¡Déjeme salir! ¡Qué tonto soy! Ya no queremos que Courtney sea la bombero de la clase, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ella tiene el sombrero! ¡Tienes que respetarlo! ¡Tienes que! ¡Oh! ¡Claro! ¡El sombrero, claro! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Pero qué pasaría si ella ya no tuviera el sombrero? ¡Haríamos lo que quisiéramos! Solo haz lo que te dije. Yo me encargo del resto. ¡Bombera Courtney! ¿Qué quieres? ¡Pongo la casa del árbol a nivel del código contra incendios! Bueno, creo que veo humo al otro lado del patio. ¿Qué? ¿Fuego? Yo no veo nada. ¿En serio? Creo que necesitas ver mejor. Está justo ahí. Mejor revisaré para estar seguros. ¿En serio? ¡La superamos! Viejo, esa fruta es plástica. Ya lo sabía. Bien, amigos. ¡Delaiten sus ojos ante el nuevo bombero de la clase! Pero la jefa de bomberos, Blaze, nombró a Courtney la bombera de la clase. No puede ser el bombero solo porque llevas el sombrero. ¡Ah! Respetar el sombrero. Las cosas van a cambiar por aquí. ¿Puedo usar colores rojos? ¿Puedo comer rollos de canela hasta vomitar? ¿Puedo jugar con la casa de muñeca? Esta casa debería ser clausurada. Pero sí. ¡Sí! Ven, ser un bombero genial no se trata de la seguridad. Estar a cargo es dejar que la gente haga cosas tontas y luego rociarlos con una manguera. ¿Me estás diciendo que puedo poner estos conectores en esta regleta vieja? Terrible idea. Pero sí. ¿Puedo convertir estos juguetes en un pastel y cocinarlo en la cocinita? ¿Por qué no? ¡Mmm! ¡Olor a plástico quemado! ¡Ya se están cocinando! ¡Vamos, señor robot! ¡Usted fuere! No encontré ningún fuego, pero rocié todo el patio. ¡Alto! ¡Échate y rueda! ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? ¡Eso es un riesgo de incendio! ¿Qué acaso no lo ves? ¡Respeta el sombrero! Sí, pero ese no es el sombrero. ¡Mi sombrero! ¿Por qué hay fruta en mi cabeza? ¿Qué pasó con mi sombrero? ¿Cuál sería el problema aquí? ¡Donga! ¡Tú robaste mi sombrero! No, me gané el sombrero robándolo. Pero, pero, tú no sabes nada de seguridad contra incendios. Pero sé que tienes que respetar el sombrero. Para nada, respetuosa. ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Es la alarma de incendios! ¡La verdadera! ¡Algo está en llamas! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Donga! ¿Qué haremos? ¡Nos vamos a incendiar! ¡Ah! Sí, Duncan. ¿Qué hacemos? ¿Yo? Pregúntale a Chef. ¡Es un adulto! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Está bien! ¡No sé qué hacer! ¡Olvidan el sombrero! Solo escuchen bien. Primero, no vayan a entrar en pánico. No es un incendio. Solo es el pastel de Izzy humeando. ¡Oye! ¡No estaba listo! Me gusta mi pastel extra crujiente. Pero solo para estar seguros, deberíamos salir de la guardería en fila y ordenadamente. Buena idea. Sí. ¿Puedo ayudar? Está bien. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Muédanse, muédanse! Bueno, supongo que un sombrero debería saber qué hacer en caso de incendios, ¿no? ¡Bien! ¡No morimos hoy! Gracias, Duncan. Pero cuando practicamos la seguridad contra incendios, todos ganamos. Tal vez ahora que conoció el peligro verdadero, se ablandará. Muy bien. Todo en orden. ¡Muy bien! ¡Simulacro de incendios inverso! ¡Todos vuelvan adentro! ¡Ahora, ahora, ahora! No te relajarás para nada, ¿cierto? No. ¡Respeta el sombrero!